Ya no llegas al level, porque te hagan bifia Cada día a otro nivel, casi asonando like this No pillas ni una, quiero estudiar inglés Sigues mi programa, hola otra vez, puto pez En la red, tú en mi red, siempre picas en el Lo estrés, la vieja que le guardas mucho más Ya lo ves, los matan por mis naves Todo Dios detrás de mis viajes, está detrás de mi friend Quedan billetes, no aceleres, haban a stream Todos suben en mi peli, todos los actores Vamos, ven, de paseo por las nubes No son historias ñoñas, como las de Estrella Pa' que bebas birra, son cuentos asombrosos Ya lo sabes, desde la clica Soy el puto marciano, el perro pede de esta puta lista La zorra que no fuma, que no bebe, porque se le fue El hijo puta que más se detiene Porque escupe todo lo muelo, como tiene que ser Si mirar aquí, ¿dónde vas? Rap de todo a cien, como chinos investigan mis artículos Como chinos investigan mis artículos Es imposible copiarme, fuman chum Fúmate la chusta, chinchapú Haces rap muy malo, jejo, desde el otro lado Quieres soplar, este morbo te falta pulmón Cuando abiertas de un dervita, el level caja en el calzón Mi rap es leyenda, solo con mi perro yo soy su pasión Buscas los enlaces en tu coco, pero no eres químico Patos con el demonio, sigue rascando cartón Sigue buscando cabrón, el tesoro al fondo de la fosa Enterrado y no es como estudiante océano Soy el puto Jack Cousteau Miles de horas más de tele que tú Miles de horas más de tele que tú Casado de rucar el mismo hueso, perro lo cobró Pido gozar, que calle al puto pulgoso Estoy en la calle y te ha metido miedo Un general sin rostro, estás vendiendo el futuro de tus hijos Transmíndeles tu caballo, con suerte acabaré naciendo Hip Hop, a lo peor maderos confundidos Bro, nos damos dios ya, sin miedo ni uniformado Soy el guardián de mi culo, bombardero rezamado Hip Hop ha retardado, con más tablas que Kasparov Pensa la jugada, pero lo tengo ganado Soy la travesura, niño castigado Muermo en el origen, sueño programado Cultivo lombrices, vives del calarro No quieres tomate el puto, deja ahí mi tarro Ya, 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 ya No llegas al level pa' que te haga pifo Miles de horas más de tele que tú Casado de arruncar el mismo hueso Perro loco, plan Debozar, que calle al puto pulgoso Salgo a la calle todos con el boca puesto Estás vendiendo el futuro de tus hijos Transmíndeles tu caballo, con suerte acabarán naciendo Hip Hop, a lo peor maderos confundidos No estamos dios ya, sin miedo ni uniformado Soy el guardián de mi culo, bombardero rezamado Hip Hop ha retardado, con más tablas que Kasparov Pienso la jugada, pero lo tengo ganado Soy la travesura, niño castigado Dorme en el origen, sueño programado Cultivo lombrices, vives del calarro No quieres tomate puto, deja ahí mi tarro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!